Buenas noches, Carlos. Muy buenas, ¿cómo estáis? Carlos, la verdad que esta noticia empieza ya de alguna forma a sacar a la opinión pública lo que tendrá que salir, todos los papeles de Podemos y de dónde viene esa financiación si admiten a trámite la querella que ha puesto el partido de Abascal. Sí, efectivamente. Yo creo que ya era hora de que se empezase a tomar este tema judicialmente, obviamente, opinativamente, informativamente, con la seriedad y con la gravedad que tiene. Es decir, yo creo que en España no debe haber una sola persona que no piense en estos momentos que el partido Podemos ha sido fundado tras recibir dinero procedente de países que son dictaduras. Y si analizamos la composición de esas dictaduras, llegamos a la conclusión de que efectivamente son dictaduras compuestas e integradas por una capa de ingresos procedente del narcotráfico, ergo se pueden denominar como narcodictaduras. Es decir, traducido, yo creo que en estos momentos con las informaciones que hay es imposible poner en duda que se le diese dinero a la cúpula de Podemos para montar Podemos desde Venezuela, desde Bolivia, desde Ecuador, desde Nicaragua, desde empresas que estaban coaligadas con Lula, da Silva, y que ese dinero se les dio precisamente para montar partidos de extrema izquierda. En el caso de Podemos, en España, a través del Foro de Sao Paulo, en distintas otras formaciones, Iriza en Grecia, determinados partidos comunistas en Portugal, etc. Y tenían la comanda, tenían la orden de que tenían que montar partidos de extrema izquierda para divulgar este nuevo comunismo, que le llaman populismo, que no deja de ser un nuevo comunismo, divulgar ese comunismo. Y, cuidado, conseguir dos cosas. Uno, revertir el sistema de protección de derechos y libertades y los sistemas constitucionales que hay en Europa. Y dos, una cosa muy directa y que les importa muchísimo, que desde la Unión Europea no se adoptasen sanciones contra estos países, ni por las violaciones sistemáticas que estaban provocándose en la inmensa mayoría del triángulo populista contra derechos políticos, contra derechos civiles, contra derechos incluso de la propia oposición, incluso derecho ya a una propia integridad física e incluso a la vida, porque ha habido asesinatos, y que todo el engranaje estaba pensado para bloquear a la Unión Europea, para que no actúasen en esas situaciones. Y, cuidado, no actúasen tampoco en cuanto a la investigación de cómo están en estos momentos traficando con drogas y se han convertido en narcodictaduras. Como en Estados Unidos no han conseguido ese esquema de control, ¿quién ha abierto la investigación? La DEA norteamericana. Pero es evidente lo que ha ocurrido. Entonces, ya era hora de una cosa que es absolutamente evidente. Solamente de Venezuela está confirmado ya con contratos 7,1 millones de euros, procedentes o tramitados a través de la Fundación CEPS y de otros organismos, y que han acabado en manos de determinados dirigentes que, meses después, un año después, dos años después, montaban Podemos. ¿Se lo daban gratis? ¿Qué vamos de cachondeo? ¿Estamos todos en fase de ciencia ficción o qué? Evidentemente se lo daban para algo. Cuando vemos cuáles son los movimientos políticos posteriores, ¿cuál es la duda? Desde Bolivia, lo mismo. Llamamos por 1,8 millones de euros entregados a una consultora que, o qué casualidad, esa consultora trabajaba con Juan Carlos Monedero. O sea, qué casualidad. En Ecuador, a través de la Fundación CELA, exactamente lo mismo. Todo ha sido exactamente igual. El caso Odebrecht, que también hemos estado informando ya en OK Diario, lo está investigando ya el Tribunal Supremo Venezolano en el exilio, porque parece que parte de las obras que comprometían con Venezuela, y se las pagaba Nicolás Maduro, resulta que se las pagaba y no había obra. Y que ese dinero ha sido utilizado para pagar a estas formaciones. Entre ellas podemos. Y lo están investigando en estos momentos. Entonces, es increíble que algo que está en estos momentos asombrando, la ley americana, que está asombrando a los organismos judiciales en Brasil, a la Fiscalía General en Bolivia, al Tribunal Supremo legítimo venezolano, que en España no se hiciera nada. Entonces, bendito sea que ya se ha puesto por fin una denuncia, y, por cierto, esa denuncia, en caso de que la Fiscalía decida hacer lo que tiene toda la pinta que va a intentar hacer, que es bloquearla, Vox se va a personar como acusación popular y va a intentar sacar el caso a título personal, a título particular. Y, oye, hay veces que esto no funciona, pero hay otras veces, y me remito al caso 1 de octubre, y si no que se lo pregunten a Junqueras y todos sus secuaces, que están en prisión, resulta que sí que funciona. Y acabas con determinados delincuentes donde tienen que estar, en prisión. Carlos, porque, además, el problema, como tú bien has dicho, es la nueva Fiscal General de Estado, que se la ha puesto precisamente para que todo este tema quede en nada, para bloquear todos los temas con respecto a la Fiscalía, de Bolivia y con respecto a la Fiscalía aquí española, ¿no? Exacto. Aquí, a ver qué actitud toma Dolores Delgado. Yo reconozco, y ahora sí que voy a lanzar un mensaje de absoluta inocencia y de perplejidad, porque cuidado a ver cómo funciona el Partido Socialista, porque aquí, vamos a ver, el Podemos es un desafío a la Constitución, y es un desafío a la democracia, y es un desafío a todo el Estado de Derecho, al derecho a la libertad de empresa, al derecho a la libertad de elección de credo religioso, a la libertad educativa, a la libertad de 8.000 cuestiones, a la libertad de prensa, a todo. O sea, hay un montón de… al derecho a la propiedad privada, que lo desafía abiertamente Podemos. Pero, cuidado, es enemigo de todo el constitucionalismo, es enemigo de todos los que defendemos las libertades y derechos, pero, cuidado, del que es enemigo político y rival político, en primerísima instancia, es del Partido Socialista. Entonces, el Partido Socialista hasta ahora los ha necesitado, para entrar en el poder, para entrar en la Moncloa, para afianzarse. Ahora los necesita para sacar una ley de presupuestos. Pero, si consigue sacar esa ley de presupuestos, la realidad es que el Partido Socialista esa ley de presupuestos la puede prorrogar un año, es decir, el 20 lo tiene salvado, la puede prorrogar en el 21 y la podría prorrogar en el 22. Es decir, prácticamente con una ley de presupuestos habría salvado la papeleta de una legislatura medio larga. El Partido Socialista y Dolores Delgado, que no deja de ser una comandada, que no deja de ser una empleada, una asalariada directa de este Gobierno, que le interesa realmente no utilizar un ataque a Podemos, que además es un ataque que es legítimo, que es un ataque que cuenta con documentación, que es un ataque que ya está respaldado y avalado por otros organismos judiciales internacionales, le interesa o hará un primer paripé de hacer como que lo paro, pero en el fondo permitirá que esto avance. Vamos, si son inteligentes y son listos, yo, desde luego, si fuera ellos, estaría encantadísimo de ver que se bombardea a mi rival político. Entonces ya veremos lo que hace Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez, malo muchísimo, tonto muy poco. Y Pedro Sánchez es el primer interesado en que, una vez que ya tengas asegurada la legislatura, se vaya debilitando a su gran rival. Y su gran rival no es ETP, su gran rival no es Vox. No, no, no. Esos son sus contrincantes directos para optar a la gobernabilidad. Pero el rival que le puede quitar a sus votantes, a su base de votantes, es Podemos. Y yo quiero ver cómo se comporta en esto el Partido Socialista, porque yo no confío absolutamente nada en Dolores Delgado, es un atentado directo a la independencia judicial, esta mujer, pero como esto va de intereses personales, ya veremos si el interés personal de Pedro Sánchez de quitarse de en medio a Podemos no acaba convirtiéndose en un extraño aliado. No lo sé. O sea, digo literalmente que lo digo con toda la inocencia, ya veremos. Pero no me creo que esta gente, que es muy, muy mala, pero no es muy, muy tonta, ya me extrañaría que no aprovechasen esta oportunidad para dejar que un partido como Vox o que un partido como el Partido Popular aticen a las finanzas, obviamente, por lo menos sospechosas de irregularidad que tiene Podemos. Carlos, muchísimas gracias por haber estado aquí en los micrófonos del Mundo al Rojo. Te vemos mañana a las 10 de la noche con tu programa Con España Cuestas y además que vas a venir con nuevas novedades sobre este tema. Un fuerte abrazo. Ahí estaremos. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.